Super Clean, fanáticos de la limpieza. Es al aire libre y demás, hay suficiente espacio, pero han tenido que cumplir con capacitaciones, con protocolos, ¿cómo será? Sí, 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 presentamos un protocolo que ya está aprobado, avisarle a los clientes, van siempre, paciencia, que va a haber un lugar para entrar, recorrer los puestos tranquilos, otro para salir, va a haber alcohol, barbijos, pedimos también lo mismo, que siempre lleven su bolsa, que lleven en este caso ahora el tapabocas o el barbijo, y paciencia, no arrancan todos los productores este fin de semana, porque no todos tenemos producción tan avanzada, va a haber menos cantidad de cosas, pero también va a haber muchas otras, muchos plantines, que todos estaban pidiendo y preguntando, así que, pero calculo que en diciembre ya vamos a tener el volumen de todos los años de verdura, y todo el resto. Todos los años siempre se van incorporando nuevos productores, porque esta es la idea de la feria, que vaya creciendo la feria, ahora estamos en gestión, a ver si nos dan como una ayudita, tanto ahora que aprovechamos que necesitamos un predio, pedimos un predio, porque esto se está agrandando mucho más, la plaza, la trabajamos de diciembre, ahora en noviembre, hasta abril, porque es nuestra producción, el frío y todo eso, corrier los puestos, corrier el baño, porque nos exigen todo eso en la plaza, y necesitamos un predio, estamos en gestión con parques nacionales, todavía no hay respuesta, es una lucha que estamos haciendo, ya somos 13 años, temporada que estamos, ¿para qué? Para que podamos crecer, tengamos un mercado de la agricultura familiar, nosotros queremos, en ese estamos enfocándonos en ese proyecto, que a nivel nacional está enfocado en todo lo que es la agricultura, y necesitamos un espacio, hemos visto un espacio que también ya está pedido por otra fundación, que es al costado de la ex nacional, que está todo abandonado, se juntan muchos chicos a distintas cosas, es un peligro para los vecinos, para todo, la verdad que necesitamos una respuesta.